hola mi querida amiga de abajo porque abajo hoy quiero hablarte por fin de un día de crudo cómo funciona cómo debemos hacerlo porque es bueno hacerlo ya que todas me han hecho muchas preguntas sobre cómo hacer estos días de crudos y quiero felicitarte porque has tomado la decisión de hacerlo ya de por sí el querer hacerlo es un avance en tu querer de mejorar tu estilo de vida yo sé que muchas llegaron aquí por querer adelgazar y poco a poco se han ido dando cuenta que esto no es sólo adelgazar espero que tú si eres nueva también puedas llegar al momento en que hagas esto por salud y no solamente por un físico que es todas llegamos aquí por un físico pero poco a poco nos damos cuenta en que debemos cuidar más nuestra salud que nuestro físico en qué consiste nuestros días de crudos primero que todo porque lo hago ok porque vengo de un fin de semana en que estoy en mantenimiento y lógicamente agarro más de lo normal cuando uno está en mantenimiento uno puede darse unos gustitos una vez a la semana entonces para yo tener un nivel y no estar tan desbordada yo sé que los lunes me voy a limpiar me voy a desintoxicar de todos los venenos que pude haber consumido aunque lo haga aunque los coma o no los coma igual mi día de lunes es obligatorio aunque esté de vacaciones aunque esté fuera de mi casa aunque tenga visita en mi casa mis lunes de crudos son lunes de crudos si debemos ir a un lugar y solamente hay ensaladas comemos ensaladas la idea es que sea un día súper natural lleno de cosas de alimentos que dios nos dio sin necesidad de cocinarlos para aprovechar todos los nutrientes que nos están dando las vitaminas los minerales las enzimas todos los vegetales y las frutas que dios gracias bendito el que nos dio no hay que cocinar entonces al empezar nuestro día de crudos lo que tenemos que hacer apenas nos levantamos es igual que siempre hacemos nuestras mezclas nuestra limpieza de hígado esto no cambia nunca entonces vamos a prepararnos un jugo con fibra porque porque esto va a sustituir nuestro desayuno cuando vamos a sustituir una comida el jugo es importante que tenga fibra para que nos llenemos por más tiempo y nos quedamos con hambre esta fibra tenemos que masticarla por más que el jugo esté licuado hay que masticar para que pueda ser digerida en nuestro estómago por la saliva ok entonces vamos a hacer nuestro jugo de la mañana con una sola fruta es muy importante que entiendan este punto tengo gente que se hace sus batidos de frutas no no es tomar jugos de frutas mi amiga no vayas a la calle y te tomes un jugo lleno de fruta no vayas a la cinta costera o ejercitarte y te toman jugo de naranja recién hecho pensando que eso es vitamina C estás muy equivocada los jugos que están hoy en día de moda y sirven para curar para prevenir para sanar son jugos de vegetales no te confundas no son jugos de frutas después en otro tema les hablaré de los jugos de las frutas porque no es bueno tomarlos ahora mismo les voy a decir que están llenos de azúcar así que si queremos endulzar un poquito nuestro jugo podemos agregar una sola fruta ya sea una manzana verde piña un kiwi no importa en qué color de la lista esté nuestros días de crudos o de desintoxicación podemos meter cualquier fruta y cualquier vegetal no existen restricciones de colores vamos a desayunar con todo lo verde que le quieras echar a este jugo de fibra entonces empieza poco a poco para que tú puedas saber hasta qué punto toleras un alimento y que no te gusta no porque el primero no te gustó ya no vas a seguir probando no el primero no te gustó la próxima vez lo hace diferente le quitas le pones otras cosas hasta que encuentres un jugo que te va a gustar yo en lo personal me tomo el jugo que prepare que si sabe horrible igual me lo tomo porque sé que está cargado de nutrientes pero hay gente que todavía no está en ese nivel no le es muy difícil poder tomarse algo que no le gusta entonces empieza poco a poco con alimentos que si te van a gustar lo normal es el pepino el apio la piña un poquito de perejil o que el limón el limón siempre tiene que estar aparte de que le cambia el sabor al jugo para que sepa mejor también va a ser que no se oxide tan rápido porque las frutas con la cuchilla de la licuadora se va oxidando esto por lo menos la mantiene fresca entonces vamos a desayunar nuestro jugo con una fruta muchos vegetales con fibra o sea en la licuadora viene la merienda en la merienda si quieres comer algo lo comes y si no no comas que vas a comer en caso de que quieras tomarte una merienda o te tomas un jugo de extractor o sea o colado que es solo líquido de vegetales pepino apio limón sábila o te comes un puño de almendras o un puño de cashews o dos cucharadas de aguacate todo lo que sea natural grasa saludable se puede comer después viene nuestro almuerzo lo hacemos igual que el desayuno si no queremos estar cocinando y haciendo jugos todo el día haces doble porción lo metes en un envase de vidrio bien cerrado y lleno hasta el final debe estar bien lleno lo tapas lo metes en la nevera y lo tienes para tu desayuno y tu almuerzo lo tapas lo usas en tu almuerzo con fibra de nuevo puede ser con fibra o sin fibra depende del nivel en el que tú estés hoy en día yo me puedo tomar mis jugos del resto del día sin fibra el ideal es que sean sin fibra porque la fibra hay que masticar hay que digerirla y tampoco es bueno comer tanta fibra en el día pero si es importante consumir bastantes vitaminas y minerales de los jugos líquidos que no tienen fibra esto se consigue en un extractor de jugos o licuando normal pero hay que colar todo lo que queda ahí eso se bota lastimosamente no lo vamos a estar usando si no eres de tomar muchos jugos y solo haces ese poquito y lo quieres usar para condimentar tus comidas perfecto pero si eres tipo yo que casi todos los días está tomándose jugos lastimosamente tenemos que botar lo que sobra de este de estos alimentos después de nuestro almuerzo a las tres horas vamos a tomar otra merienda normalmente yo a esa hora me como mi mantequilla almendra o aguacates o en caso tal también pueden acompañar con un poquito de fruta así se empieza la que ya está en un nivel todavía ya más avanzado se toma un jugo de vegetales no necesitan comerse la fruta pero la que está empezando se come una fruta eso sí mucho cuidado de la línea verde porque ya estamos casi a las 4 de la tarde en la noche pueden hacerse de nuevo el jugo sin fruta el limón es tu fruta no necesitamos agregarle fruta al jugo para que sepa bien en las noches lo único que pueden hacer es todos los vegetales que tú quieras siempre yo agrego pepino porque le da un buen sabor y apio eso es como mi base le pueden agregar cualquiera hay muchas recetas en instagram tengo también varias de jugos y pueden buscar en internet mientras no contengan frutas ni remolacha ni zanahoria en la noche pueden agregar cualquier tipo de vegetal que ustedes deseen sin frutas recuerden que el limón va a ser su fruta libre entonces en la noche este es un nivel avanzado las que no pueden van a comerse una ensalada nadie dice que tenemos que comer jugos yo empecé comiendo ensaladas todo el día desayunaba fruta almorzaba ensalada y cenaba ensalada poco a poco fui avanzando a los jugos lo importante es que sean cosas crudas no importa si lo vas a comer en jugos o en ensalada el aguacate también muy importante si eres una persona que hace ejercicio tienes que consumir proteínas entonces como este día no podemos consumir ni batido de proteínas ni proteínas como pollo carne pescado vamos a comer unas semillas de hemp búsquenlas en su país hemp y estas semillas son llenas cargadas de proteína la espirulina también tiene proteína lo consiguen en cualquier tienda orgánica debe ser orgánica son algas su sabor es bien feito pero te vas a acostumbrar a él si es saludable lo vas a tomar y te va a gustar tarde o temprano empieza poquito a poquito la gente es importante si vas a hacer ejercicio que tomes proteína si eres una persona que no hace ejercicio no necesitas la proteína durante el día así que no te preocupes pero si hiciste ejercicio después del ejercicio es importante darle alimento a tu músculo por eso alimentarlo con semillas ya sean si no tienes que consigue almendras molidas una cucharada o dos o cashews o pistachos todo esto te va a servir a ti como proteína después de las de la cena si a las 10 11 de la noche todavía tienes un antojo puedes comer otra vez tus cashews tu aguacate o sea tu grasa saludable puede ser semillas o aguacate espero haberles ayudado para cualquier duda me pueden preguntar en privado lo importante es solo fruta en el desayuno y en el almuerzo ya después traten de no consumir más fruta o máximo hasta las 4 de la tarde muy muy importante que el jugo de la fibra sea solamente como reemplazando una comida el resto del tiempo que sea líquido y que sigan con sus horarios no es libre no tenemos nuestros horarios sigan comiendo en sus horas van a tomar sus jugos a la hora que te toca comer así que mucho ánimo mi amiga las invito si todavía no estás lista a este paso a que empieces poco a poco tampoco tienes que hacerlo perfecto el primer día empieza hasta el almuerzo haciendo detox y después tu merienda normal y tu cena normal con pollo a la otra semana vas a quitar hasta la media día hasta las 4 y después y así poco a poco vamos avanzando pero ya es hora si tienes mucho tiempo conmigo de que empieces a hacer estos cambios en tu vida porque se va a notar desde la primera semana como tu piel se mejora como tus ojos se ven blanquitos es increíble los beneficios de tomar jugos verdes te invito a que tú también hagas tus lunes de crudos y lo hagas siempre como una tradición una disciplina para ti para los tuyos así que un beso a todas mucha suerte ánimo mi amiga por esa talla menos por esa salud por llegar sanas y fuertes a los 70 80 años y más amén tú puedes con todo nunca lo olvides inténtalo siempre siempre una vez más hasta que logres hacerlo bajo porque bajo y mucha suerte a todos